Nosotros seguimos en la localidad de Kennedy porque continúa la alerta naranja. Estamos en una de las UPZ que se encuentran intervenidas por las autoridades debido al alto número de contagios. Nuestro corresponsal David Bautista tiene toda la información desde el barrio Villa Alsacia. David, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que se conectan a través de Noticias Capital. Yo soy David Bautista y los saludos de la localidad de Kennedy, exactamente en el barrio Nueva Alsacia. En donde se decretó alerta naranja por el tema de contagiados por coronavirus. He recorrido las calles de este sector y se ve bastante tráfico de gente, hay mucho comercio. Eso sí, la mayoría se cuidan con tapabocas y sus respectivos guantes. A continuación, testimonios de sus residentes. Como un poquito más poblada el día de hoy, pues hoy martes está bonito el día y está saliendo todo el mundo a mercar. Con sus tapabocas y con sus guantes y sus medidas de seguridad. Y la gente pues está precavida a todo momento, pues lo veo muy bien. Bien, yo los veo a todos con tapabocas y muy poquita gente de todas maneras, sí señor. Lo que puedo ver es que la gente poco a poco empieza a respetar la norma. En ocasiones se ha quedado rentado, pero no, ya la gente ha tomado mucho más conciencia de la alerta naranja. Los residentes de Nueva Alsacia son conscientes de la alerta naranja que hay en la localidad, específicamente en el barrio. Sin embargo, salen a hacer sus labores cotidianas. Para Noticias Capital desde Nueva Alsacia en Kennedy, informó David Bautista. Continúen ustedes con más información.